Yo pensé que iba a ganar Ernesto el premio de Virgen por cicatrización y creo que todo el colectivo está de acuerdo en que haya un voto por voto. Fue una sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa terrible, una decepción extraordinaria. Yo creo que ya se había mentalizado Ernesto en ganar esa... Ya, ya tenía su discurso, estuvo toda la semana, no durmió por escribirlo y... De hecho, se le fue una cita y ya estaba en paños menores, pero se le fue para no perder la casa. Exactamente. Tenía una cita con Bruce Willis y la canceló de última vez. Todo para estar, seguir en la categoría y mire, no se la merezca. Ha sido una triste decepción. Pues gracias, ¿y cuál otra fue tu categoría favorita? O bueno, ganador favorito. La frase más ingeniosa. ¿Fue no? ¿Cuál fue? La de Acana Becher y la de... No, Poppy, ¿no? No, Poppy, no. Ah, sí, bueno. Yo creo que él debió usar. Sí. Bien, gracias. Gracias.